La volcadura de un tren la registra la mañana de este sábado, en el municipio de Gómezcala, Ciduraco, dejó como sal de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron. Sobre el kilómetro 11 de la carretera San Ignacio de la Borreca, cuando un tractocamión que transportaba carne en una caja refrigerada circulaba a exceso de velocidad. Ya llegara a una curva, el peso de la carga provocó que terminara sobre su costado derecho. El conductor fue identificado como Santiago Fernández, quien fue llevado a una clínica del Seguro Social. El percance provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad y de rescate del municipio y fue personal del Departamento de Tránsito y Vialidad, quien se agarró de tomar conocimiento de los hechos.